A través de un comunicado a la opinión pública, Ecopetrol manifestó que los bloqueos a las operaciones del campo Cazave están afectando a más de mil trabajadores, por lo que reitera su llamado al diálogo constructivo para lograr el restablecimiento de la normalidad operativa. Hoy quiero hacer un nuevo llamado a las personas que persisten en mantener las vías de hecho y bloquear las operaciones del campo Cazave, ubicado en el municipio de Yondó, para que accedan a los espacios de diálogo y lograr un acuerdo que nos permita restablecer la normalidad del campo. Hoy nos hemos visto obligados a iniciar la suspensión de los contratos. Inicialmente hemos empezado con 16 que afectan a la familia de más de 500 trabajadores en este municipio, que desde ayer no han podido cumplir con sus obligaciones laborales. Asimismo expresó que, como consecuencia de dichos bloqueos que han afectado las operaciones de producción petrolera, han tenido que tramitar la suspensión de 16 contratos, en los que laboran 502 personas, en su mayoría a mano de obra local. Desde el primer momento hemos manifestado nuestra voluntad de escucharlos, y junto con la Alcaldía, la Personería y el Ministerio de Minas, así se lo hemos expresado, pero aún a esta hora no conocemos las peticiones de estas personas que mantienen el bloqueo. Como Ecopetrol hemos reiterado el compromiso de aportar al desarrollo regional, mediante la promoción en la contratación de la mano de obra local y bienes y servicios. La empresa petrolera asegura que está pendiente a recibir de manera oficial por parte de los manifestantes el pliego de peticiones para así promover diálogos que permitan canalizar sus soluciones y lograr acuerdos para normalizar las operaciones, ya que hasta el momento esto no ha sido posible. Ecopetrol Alce, llamado a quienes lideran estos bloqueos para lograr normalizar las actividades y generar espacios de diálogo, asimismo solicita levantar las vías de hecho para poder restablecer los contratos al personal de la región.